Hay un producto que la compañía tiene que se llama Infatuate y yo tengo en YouTube un video donde hablo específicamente de este producto. Pero hay un programa que la compañía en este momento también tiene que se llama Complete Infatuation y se llama así porque se compone de Soul Complete, de Infatuate, de Cinemate y de Vertisigns. Entonces esos cuatro productos juntos la compañía los vende en un paquete que se llama Complete Infatuation y la pregunta de muchas personas es ¿cómo me lo puedo tomar? Entonces les voy a compartir una de muchas maneras y quizás dos maneras en que se puede tomar este programa. Recuerde, lo que yo enseño no es ley. Lo lindo de Soul es que sus productos no tienen solamente una manera de tomarlo y que a veces como cada persona es diferente puede que yo tenga que hacer cambios cuando empiezo en un programa. Quizás algo que normalmente la mayoría de la gente lo puede tomar a tal hora para mí me caiga mejor a tal otra hora. Entonces tenga eso en mente a medida que usa los productos de Soul y a medida que escucha comentarios en cuanto a cómo usar programas y paquetes de Soul. ¿Qué por qué será que fulano me dijo que me lo tomara así y Lidia en el video dice que asá? No es que Lidia esté correcta, no es que solamente haya una manera de hacerlo, es simplemente que he aquí una recomendación y usted puede ver si esa le conviene a usted o si usted tiene que hacerle cambiecitos, algunos cambios para que para usted, usted se beneficie mejor. Entonces piensa en eso a medida que escucha mis recomendaciones en cuanto a cómo yo usaría Complete Infatuation, el paquete Complete Infatuation. Si este es el único programa que yo estoy usando de Soul, yo voy a tratar de no usar todo en el mismo momento. ¿Por qué? Porque yo voy a querer los beneficios esparcidos durante el día. Por eso, una de las maneras que yo tomaría este programa es teniendo en mente la categoría de los productos envueltos. Hay dos categorías. La azul, los colores en Soul significan algo. Entonces categoría azul es Calming y la categoría roja, Elevar, es Lifting. Y estos dos productos son de esa categoría. En este paquete usted puede escoger o bien Dutch Coco o Natural. Yo escogí para propósito de esto el Dutch Coco porque me gusta mucho el beneficio adicional del cacao holandés. Pero Natural está bien. Así que esa es una decisión que usted tomará. Si yo estuviera solamente tomando estos cuatro productos, esta es la manera que yo lo haría. Como esto es de la categoría Calmar, yo me lo voy a tomar tarde en el día. No quiere decir que no se puede tomar de día. Pero yo me los tomaría tarde en el día. Yo me haría en seis o en cuatro onzas de agua. Agregaría dos medidas de este producto. Y me tomaría dos cápsulas de esto a la vez que me voy tomando mi bebida. Y yo lo tomaría más o menos en la hora que me estoy preparando para cenar. Cinco de la tarde, por ejemplo. Porque así cuando yo cene, cuando haga mi comida, la última comida del día, si ahí no hubieron muchas grasas saludables, pues ahora las van a ver con Enfatuate, ¿verdad? Y yo lo voy a acompañar de enzimas porque este producto se digiere mejor con Vertisimes. Yo hablo de eso mucho en el video donde hablo de Enfatuate. Es más, no lo hice en el video, así que lo voy a mencionar aquí. La razón que Enfatuate debe ir acompañado de Vertisimes es porque muchas veces lo que hemos comido en nuestra vida, porque nadie nos enseñó diferente, ha afectado mucho nuestro hígado. Y nuestro hígado está muy estresado, muy agobiado, muy sobrecargado. Y entonces la digestión no es buena, no es fácil. Entonces cuando entran al cuerpo una cantidad de grasas saludables y densas, porque hay bastante grasa de esa saludable, el cuerpo a veces dice, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? No lo sabe procesar porque dañamos la digestión. Y hoy en día la digestión se daña mucho también por el estrés. Acuérdense que el estrés nos hace muy preocupones y la preocupación nosotros la cargamos en el estómago, que es nuestra digestión. Entonces hoy hay muchos problemas digestivos por el estrés y por la mala alimentación. Entonces por esas razones, yo quiero asegurarme al entrar con Infatuate que tengo algo que me ayuda a digerir esas grasas saludables y por eso se acompaña de dos cápsulas de Vertisimes. Categoría Calming, por eso yo me lo tomaría, estilo 5 y entonces al ratico seno. O yo puedo cenar y después de cenar tomarme esa combinación, porque ahora me le agrega grasas a lo que comí y pues con las Vertisimes me ayudan a digerir no solamente las grasas, sino lo que comí también. Lo único es que yo trato de mantener siempre los líquidos separados de la comida, entonces yo esperaría media hora después de cenar o media hora antes de cenar para tomar estos dos productos. Una vez tomados esos, me quedan solamente estos. ¿Se pueden tomar juntos? Sí, se pueden tomar juntos. ¿Por qué yo los separaría? De nuevo, porque yo quiero esparcir más los nutrientes durante el día. ¿Quiere decir que es incorrecto tomarlos juntos? No, no quiero decir eso. Es simplemente mi razonamiento si este es el único paquete que usted está haciendo. Si no es el único paquete, si usted está agregando este paquete a un paquete que ya está usando, el paquete número 3, el 7, el 8, el Power Chi, entonces usted puede usarlos juntos. Pero por propósito de este video, estoy enseñando cómo usar este programa si es el único programa que estoy haciendo. Quizás yo ya hice el paquete número 7, el 8, el Power Chi, el número 3. Si usted tiene preguntas en cuanto a esos paquetes, busque los videos porque yo hablo de esos paquetes en mis videos en YouTube. Pero si usted ha hecho ya todos esos paquetes y los hizo 3, 4 meses y usted está listo para un programa de mantenimiento, este es un buen mes de mantenimiento. Y usted lo puede cambiar el siguiente mes a otro paquete pequeño que la compañía tiene. Entonces, si este es su único paquete que está usando en ese momento y es mantenimiento para usted o no es mantenimiento, usted está empezando con este paquete, pero es lo único que está usando, por eso es que yo recomiendo separarlo para que usted esparza más los beneficios. Entonces, ¿cómo decido si me tomo este por la mañana o si me tomo este por la mañana? ¿Cómo decido si me tomo este por la tarde o si me tomo este por la tarde? Puede usted tratar un día de una manera y un día del otro a ver cuál le gustó mejor. Yo por lo general, si la persona me dice, yo me levanto cansada, yo no puedo funcionar sin un café, y obviamente estamos tratando de dejar el café porque es muy ácido para el cuerpo, este es un buen reemplazo para el café. Entonces, si es una persona que depende mucho del café y está tratando de dejarlo, esta bebida se puede preparar caliente y reemplaza el café. Y ahora ayuda también con el agotamiento que ocurre por la mañana porque las adrenales están agotadas, este va a ayudar en ese sentido. Entonces, este sería una buena decisión de empezar con este paquete y como a las 12 del día, usar este muy bien como algo que agrego a mi almuerzo, porque no va a ser lo único, de pronto a la media hora de comerme esto me voy a ir a almorzar, o puede reemplazar mi almuerzo si me tomo dos medidas de esto. Una medida o dos, dos ayudaría a reemplazarlo para que usted se sienta más llenito. Ahora, si yo no soy una persona que tomo café, yo no me siento cansada por la mañana. Es más, mi queja es, yo me siento cansada es por la tarde. Yo como a eso de las 12, 1 de la tarde, cuando ya he almorzado, ¡Uy, pero qué cansancio tengo! Yo creo que me voy a arrastrar el resto del día. O, en ese caso, yo lo haría al revés. Yo desayunaría este o sería parte de mi desayuno, y entonces yo haría este por la tarde, 12, 1 de la tarde. Así que usted tiene un par de opciones en lo que toca a este programa de Complete Infatuation. Si este video se lo ha dado alguien, esa persona va a estar en una posición excelente para ayudarle. Si usted ha encontrado este video porque estaba haciendo una búsqueda en YouTube, déjeme aquí un comentario y yo me comunicaré con usted para poder orientarlo más y ver cómo le puedo contestar sus preguntas. Espero que esto te ayude a tomar una decisión en cuanto a cómo tú tomarás este producto, porque Soul te va a hacer beneficioso en una cantidad de maneras y los beneficios de estos productos van a ser grandes. Este es un programa excelente que te va a ayudar a entrar con grasas saludables, con productos que bajan la inflamación, con productos que te ayudan en la digestión, con productos que van a enriquecer tu cuerpo a nivel celular. Así que espero que disfrutes de eso y coméntame cuando lo empieces a usar cómo te estás sintiendo. ¡Gracias!